Nosotros estamos en la Avenida Urquiza 27-28 con un grupo de gente, cierto grupo de chicos, trabajando, reparando, restaurando los juguetes que nos entrega la gente. Hoy estamos acá, en la Costanera, en el cuarto tramo de la Costanera, cambiando un juguete para reparar por una bandera a la Selección Argentina, hoy justamente que juega la Selección Argentina, pero estamos trabajando en forma conjunta con el concejal Marito Alcalá, para tratar de llegar a distintos merenderos y distintos comedores de la ciudad de Posada que están alejados para durante el mes del niño entregarle un juguete a cada chico, ¿no es cierto?, porque es el sueño de ellos y el objetivo fundamental es que el posadeño, que la familia posadeña que tenga un juguete en su casa, que ya no ocupa más, que ya disfrutó el hijo, nosotros reparamos y va a disfrutar otro chico que no puede tener el juguete. Entonces nosotros estamos acá, vamos a estar inclusive sábado y domingo para recibirnos, ¿cierto?, y de esa manera cuando más juguetes tenemos, más lugares vamos a llegar. ¿A qué horario van a estar los sábados y domingos y hoy también? Claro, hoy vamos a estar de 9 a 3 de la tarde, y el sábado y el domingo también, si nos permiten las condiciones del tiempo, vamos a estar durante la mañana y durante la tarde en el mismo lugar. Estuve viendo que a pesar de la lluvia y la condición y el clima, ya muchos juguetes acercaron hasta el momento. Sí, efectivamente a las 9 pusimos la carpa y ya había gente que ya estaba con su juguete, vinieron con sus hijos, nos entregaron, llevaron la bandera, y bueno, eso es importante que colabora la gente, que colabora el vecino para ayudar, seguir ayudando a la gente que realmente está necesitando, a los chicos que están necesitando, ¿no es cierto? Sí, 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 así que bueno, estamos muy contentos y esto recién comenzó, así que durante toda la tarde hay mucha gente que dijeron que van a traer, está lloviendo ya un poquito fuerte, pero igual no cesa la gente que está trayendo esto, es muy importante.